Como hijo mayor de Isaac, Esaú estaba calificado para recibir la bendición de Dios, pero vendió su primogenitura, Jacob, por un plato de guiso de lentejas. ¿Por qué? Porque él amaba más las cosas de la carne que las bendiciones de Dios. Esta es una acción muy tonta. Sin embargo, Esaú no es el único tonto. Incluso ahora, como Esaú, muchas personas no pueden recibir las bendiciones de Dios debido a su naturaleza carnal. Innumerables personas no pueden recibir la vida eterna debido a las cosas carnales. Pero, entre los cristianos salvos, hay algunos que toman malas decisiones como Esaú. Por supuesto, la salvación que recibieron no se pierde, pero se pierde en la gloria eterna y la recompensa que recibirán de Dios. Muchos cristianos están renunciando a las cosas eternas por las cosas de la carne. Debido a asuntos mundanos triviales, no le dan importancia a leer la Biblia, orar, participar y evangelizar. Hermanos y hermanas, ¿qué es importante para nosotros? ¿La felicidad en este mundo o la gloria eterna y la recompensa que se reciben en el cielo eterno? Lo importante para Esaú, eran las cosas de este mundo. Hebreos capítulo 12, pérsculo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!